Es momento de escuchar a nuestro presidente constitucional de la República de Guatemala, el doctor Alejandro Llamatey, con un mensaje para la nación. Estimados conciudadanos, el estado de la enfermedad el 28 de abril es el siguiente. Tuvimos 27 casos nuevos, 18 corresponden a hombres y 9 a mujeres. Lamentamos el sensible fallecimiento de un hombre de 78 años de edad con historia de ser diabético. Se lograron recuperar 13 personas. Imagínense, ya salió la madre que tuvo gemelos. Ella y sus gemelos están hoy en su casa, por primera vez, libres del coronavirus. Realizamos más de 439 pruebas en este momento y están corriendo un aproximado de 150 más. Tenemos, en resumen, 557 casos al día de hoy. 355 son hombres y 202 son mujeres. Hemos recuperado a 62 personas y hemos lamentado el fallecimiento de 16. Tenemos 477 casos activos. 78 están cerrados ya, de los cuales corresponden un 80% a recuperados y un 20% a fallecidos. Con respecto a las cifras de los guatemaltecos en el extranjero, permítanme decirles que pasamos hasta 81 guatemaltecos contagiados en el mundo. 11 más que hace una semana. 61 de ellos en Estados Unidos, 6 en Francia, 9 en Canadá, 1 en España, 1 en República Dominicana, 1 en México, 2 en Panamá. Y 49 guatemaltecos, desgraciadamente, han fallecido en el mundo, 48 en Estados Unidos y 1 en Ecuador. Hoy estuvimos en San Juan Comalapa, en el inicio del programa de huertos urbanos, en donde estaremos llegando con huertos familiares a lograr hacer que la gente pueda, a través de pilones, pequeñas matitas, poder construir sus huertos y en 2 por 3 metros, en 6 metros cuadrados, poder generarles los suficientes alimentos que les den la proteína vegetal a toda una familia. Y próximamente, gracias a la colaboración del alcalde Similoch, vamos a iniciar la construcción de un galpón, el primero de características municipales, en donde pondremos gallinas para poder tener una suficiente crianza, para ayudar a todas las personas de San Juan Comalapa y en muchos lugares de Chimaltenango, con proteína animal. En lo que respecta a los incendios forestales, quiero contarles que hemos rebajado ya la cantidad de incendios en Petén, gracias al apoyo de la iniciativa privada, pero sobre todo el gobierno de Honduras, que nos mandó un helicóptero, en donde hemos tenido tres helicópteros trabajando y un avión que está tirando agua, con lo que hemos logrado ya aplacar varios de los incendios. El incendio del cierre Las Minas, hoy tuvo por segundo día consecutivo a un helicóptero tirando agua, descargando agua sobre el fuego, y mediante estos dos días, casi 46 descargas de agua, se ha logrado disminuir, según las fotos que me enviaron hoy en la tarde, prácticamente en gran medida ese incendio. Estimados amigos, yo sé que las cosas nos parecen difíciles a todos. Quiero agradecer profundamente lo bien que nos hemos portado. Miren, fíjate a Comalapa y todo el mundo usaba mascarilla. Miren a Guatemala y todo el mundo usa mascarilla. Muchísimas gracias. Esa es la manera de derrotar a este virus. No dejemos que nos contagie. No dejemos que nosotros, si resultamos contagiados, contagiemos a otros. Usemos la mascarilla. Lavémonos las manos todos los días, muchas veces al día, de preferencia con agua y jabón, y si no con alcohol, en gel, o con simplemente alcohol al 70%, para lograr matar el virus en nuestras manos. Si nosotros logramos erradicar la posibilidad de que haya contacto, el virus se va a acabar y vamos a lograr salvar muchísimas vidas. Si actuamos irresponsablemente y no nos protegemos, podemos resultar contaminados nosotros, pero sobre todo podemos contaminar a otros. Estimados amigos, no se les olvide de pedir hoy en la noche que Dios bendiga a Guatemala.